¡Muy buenas noches! ¡Todo el mundo desde casa con la mano arriba! ¡Súbelo! ¡Sónico! ¡Sean bienvenidos! ¿Cómo están ustedes? Este es el programa que todos prefieren. Aquí el contenido, la rifa de verdad. ¡Sean bienvenidos! ¡Buenas noches, Don Fema! ¡Y ha llegado el momento de presentarte al locutor, conductor y comediante! ¡Él es Iván Fema Tramole! El tiktokero que la está rifando de verdad en todas las redes sociales. El de millones de seguidores. ¡Memesai! En estos momentos te presentamos a la chica más sexy de la televisión. ¡Carola China! El de los retos innovadores que no se los copia. ¡Él es Héctor Garza! Y el DJ de Hip Hop que la está rompiendo y reventando en todo México. DJ Ángel Rentería. ¡Cantante, animador y mejor voz en off de toda Latinoamérica! ¡Kevin Barrientos! ¡Bienvenidos, señores! ¡Viernes, viernes, viernes! ¡Buenas noches, Don Fema! Con cuadro completo. El buen Kevin Rentería. Héctor el Voladito. La China que ya es súper famosa en todos lados. Y el buen Meme Sain. ¿Cómo están? ¿Cómo están de viernes, mi querido Meme Sain? Bien, hermanito. Yo empecé desde ayer. ¿Ya hay que darle? Sí, hasta el sábado culminó. Hoy es como que el día tranquilo. ¿Qué vas a hacer hoy terminando el programa? No, de aquí a la casa, a la casa. A lo mejor un zigcito y todo. Si eres medio pedón, ¿verdad? Sí, sí me gusta. Medio. Empinar el codito. Tecate, evita el exceso. Héctor, no, perdón, la China, las damas. Oye, comadre. Hola. La gente pregunta, ¿es el vestido para evitar problemas trae shorts? No, no trae. ¡Maldita sea! ¡Escucharon mis plegarias! Nada de short. ¿Cómo anda China? Bien, todo en orden. Ustedes, hermanos, qué gusto verlos. El paso de anife de espaldas. ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¿Cómo estamos? La semana pasada reventamos y este fin de semana nos vemos en Saltillo. Oye, te fue muy bien la semana pasada. ¿Dónde viste la semana pasada? En Tijuana. ¿En Tijuana? a toda la gente de Tijuana gracias por tratarme a mi compadre DJ Rentería como lo que es en el Hong Kong que estuvo bien chido el cotorreo y el DJ Rentería vale cada centavo que cuesta así que no me lo hagan de que es que ya no es Rentería de hace 5 años 2300 sillita inflable ya no ya no se acabó si quieren un buen DJ ahí está DJ Rentería ¿Qué le cuesta? no porque no le sale de que aquí cobra bastante es garantía garantía antes ya no ya antes y Kevin sigue cobrando lo mismo va yo ahí les cobro barato con tal de que haya trabajo que haya chamba güey sí ahorita está medio difícil oigan la semana pasada tuvimos casting mira yo llegué en un momento en donde dije ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Una señora vimos gente exorcizada tirada en el suelo y llegándose hacia atrás no 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 qué pedo tirada ahí Úrsula dando vueltas en el suelo Úrsula dando vueltas se fue y hoy viene Laura León sí se fue Doña Pelo o sea o sea oye oye ¿cómo está el canal güey? no sé no sé cómo está el canal güey ¿por qué se maquilló? no sé ¿quién le invitó? ¿quién le invitó? hoy por salud mental le pedí al productor no hacer casi entonces te lo juro porque tenemos dos invitados y muy buenos bueno vamos a tener invitados para balancear balancear y le voy a dejar bien claro a la gente nosotros tenemos el contenido que ustedes quieren y nos la vamos a curar pero también tenemos que traer invitados va a ser como una capirota va a haber de todo va a haber sketches todo y para todo aquí tú y yo los dos carnal a Franco Escarita tampoco tengo que poner una señora a estar balbuceando encuerada bueno sí porque nos da risa pero que estén al pendiente porque ustedes son el público vamos a tener de tocho por ocho vamos a meter más cosas aquí Héctor es muy muy este flexible un machín Héctor hoy sí se fue a grabar Héctor hoy sí fue a grabar mole ajá ¿a dónde fuiste? fui al centro de la ciudad a preguntar algo que ustedes no se imaginan qué preguntaste qué preguntaste yo me imagino qué preguntaste no me gustaría saberlo al ratito se lo digo mi rendería aprieta oye aprieta es algo y les digo algo me están diciendo mucho por Instagram porque yo siempre checo el Instagram de Buenas Noches FM que quieren una nueva sección o una sección con la china o deberíamos de hacer a lo mejor una de moda o a lo mejor yo aquí tengo la cuenta en privado con la china recomendarles a dónde se vayan a agarrar el pedito ándale te vas a agarrar vuelo tú gratis o que haga una sesión de fotos para Buenas Noches Don Fermat un calendario de la china un calendario de la china un calendario de la china la próxima semana yo tomo la cena tomo la cena hacer la sección de fotos aquí en vivo pero pero qué outfit se puede traer la china o sea que diga urbano beibolista 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 sensual enfermera sensual hacemos una sesión de fotos traemos un fotógrafo profesional y que al último termine en ropa interior todo doña Pelo por el equipo yo lo que sea pues doña Pelo ya está fuera de esto aunque acaba de mandarme un correo la comandante Mirtala que es la juez de barrio que es la juez de barrio dijo que me cuadrara somos gente de Mirtala que te dijo ah no la invitada somos gente de Mirtala entonces podemos ver que si regresamos con el casting le demos una tercera oportunidad es que ya van muchas molés pues es que carnal siempre y cuando no venga con Mirtala con la ciudad de Mirtala ¿cómo se llama esa mamá? ¿cómo se llama Pelos? Laura ¿tu mamá? Mirtala somos gente de Mirtala ya sabe que señores empezamos buenas noches hoy tenemos un excelente excelente invitado pero vamos a una pausa ok y regresando les decimos venga esto es buenas noches vamos a una pequeña pausa y ya regresamos porque hoy tenemos doble invitado así que no te despegues porque esto apenas está comenzando desde pequeño mostró su gusto por la música con nosotros Regulo Caro adelante hermano venga con Mirtala el lujo de tenerte ese no esa quien no se la dedicó una morra compadre un aplauso a todos aplauso gracias por venir hermano mire Sainz ¿cómo estás? tome asiento mi Regulo Caro excelente artista de lo que más me gusta a mí regional mexicano ¿a quién no le gusta? tome asiento carnal bienvenido a su prueba buenas noches ¿cómo estás carnal? muy bien aquí andamos en Friega con la promoción en Friega y visitando nuevamente aquí en Monterrey oye ¿cómo ves? así te has echado una chevecita escuchando la música pues esta es la música que yo escucho afuerita en la banqueta compadre en la mecedora no hay de otra oye yo me la aviento afuerita en la banqueta en la mecedora porque mi señora no me abrió la puerta y dice no vales pa' pura cabeza dime quién es esta vieja oye hoy pasamos los 40 grados Regulo ¿cómo te va aquí en Monterrey? no tenemos agua y no el calor está impresionante sí llegué pues yo estoy en Los Ángeles ahí tienes tu casa ahí hay agua pero pues ya no hace calor bueno ya tenemos agua allá tenemos agua no llegué desde hace como 3 días y desde no pues en cuanto llegué pensé que estaba en Sonora dije que onda oye o en Mexicali o de esos que dicen que no hay vagabundos porque se pestan se achicharran se evaporan se evaporan oye te quiero presentar acá al staff hombre la china que le vale madre pero digo ahí está la china oye china puedes venir a saludar a Regulo Caro por favor un aplauso para la china me dijo la china que si ocupas una modelo para tu video ella está puesta bikini hoy ando guanguita hermano muchas gracias también pasa a mi compadre Héctor que si quieres un video también un modelo la voz es Kevin mi compadre saludelo no había presupuesto para otra pero aquí es un excelente locutor de radio también y uno de los mejores DJs de México Riger Rentería así me gusta que saluda el invitador el elenco y juntos somos los Power Rangers buenas noches y Memes saluda Memes mucho gusto hermano los primos de leche más de 10 años ya de carrera si 12 años empezas en Sonora yo empecé si salí de Sonora pero ahí empezaste o empezaste después bueno empecé en Sonora si como el primer menos del año y ya de volada me brinqueaba a Estados Unidos que tan difícil es por ejemplo a ti como te tocó los fregazos como dicen en México poder meterte en la industria musical porque a veces veo que muchas bandas tengan mejor en California o en otros lados que hay más facilidad o no sé si las oportunidades son más amplias pues a mí mi historia es un poquito diferente porque pues lo mío fue siempre digo yo fue pura suerte pura chiripada yo siempre digo hombre es que te explico porque el proyecto nosotros bueno en ese tiempo cuando recién empecé pues yo empecé como compositor ok y me junté hicimos un equipo yo Alfredo Olivas Tino Acosta y nos llevamos los belicazos de primera los tres mandos los belicazos sí y ya de cuenta que nomás nos juntamos para componer y le componíamos a Gerardo le dimos canciones a Gerardo entonces el plan era como nomás compositores pero pues nos tocó suerte que nos comenzamos a viralizar en ese entonces ¿se utilizaron las redes para él? sí el YouTube y le metimos todo y de ahí ahí salió el proyecto así como que la gente comenzó a anotarnos y como te digo pues fue menos de un año cuando bueno ya el grupo no sabíamos qué queríamos hacer y ya pues yo me abrí como quien dice ¿pero te abriste por ti o porque hubo problemas? no hubo problemas pero lo que pasó fue de que como te digo pues todo fue tan improvisado fue muy así como que sin planearlo nada que en el momento pues yo en ese tiempo yo tenía 28 años Alfredo y ellos Javier Morríos yo les llevo a ellos como casi 15 años 13 años entonces Alfredo en ese tiempo tenía 15 años Tino Acosta que era la otra compañía de nosotros tenía que era unos 20 ya debe haber tenido unos 22 23 y este y pues uno estaba estudiando Alfredito pues estaba en escuela también y como que no teníamos un plan bien de decir qué queríamos hacer y entonces yo me acabo de casar y dije bueno pues está la oportunidad en otro lado pues hay que irnos para allá y pues no como que no nos decidimos a lo mejor traían diferentes prioridades no teníamos prioridades no teníamos como un plan de vamos a hacer esto como que todo estaba saliendo así desde improvisado y por eso fue que yo dije bueno pues yo me acabo de casar pues yo tengo que ponerme las pilas si voy a hacer o no si voy a hacer lo de la música o me quedo pues ahí en Obregón trabajando ¿qué trabajaste en Obregón aparte de eso? Trabajaba con mi papá ¿de? de nada de nada el jefe junior terminé mi carrera en administración de empresas y pues me hacía tonto nomás ¿tu papá de qué trabaja? él tiene tiene gasolinera ah entonces le iba bien sí no no era muy así junior junior pero me podía ser tonto pero no a mí me gustaba la música pues entonces pues aproveché la oportunidad dije pues la oportunidad para ello ¿y tu papá te apoyaba desde siempre? no no es que no como te digo como todo fue esto que estoy platicando fue el lapso del 2009 al 2010 cuando pasó todo esto así de que a la madre pues está pasando todo esto y cuando yo me fui para el otro lado mi papá te dijo pues ¿dónde vas? ¿qué estás haciendo? no te entiendo ¿y a dónde te fuiste? a Los Ángeles ¿verdad? a Los Ángeles estaba difícil esa ciudad güey sí me fui directo ¿tenías gente allá que te recibiera? es que yo tenía por Gerardo y mi hermano mi hermano mayor mi hermano mayor trabajaba con Gerardo Gerardo Ortiz y somos primos pues entonces mi hermano y Gerardo pues ellos ya estaban apenas entrando a una disquera y ya el cuando Gerardo estaba agarrando el auge el auge machín y en ese pues mi hermano me dijo pues aquí tienes que hablar tú también para entrar a la disquera y fue cuando todo pasó rápido dije bueno pues voy a calarle todo el primer año para mí fue además de calarle a ver qué pasa y ya me regreso a Obregón ¿cuándo fue la primera vez que te das cuenta que empieza a funcionar tanto la música que compones como tus canciones o sea te diste cuenta en YouTube te diste cuenta en los bailes ¿cuándo te diste cuenta? sí primero pues fue en ese tiempo era el MySpace MySpace te dieron un pedo para subir una rola subíamos rola nosotros con la pura guitarra pues y se comenzaban a rolar machín y yo me acuerdo que pues como estaba el proyecto con Alfredo hicimos una gira ahí en lo que es Sonora y en Tijuana Mexicali y nos iba machín pues la gente pues oye está chilo el rollo y ahí fue nos di cuenta bueno pues puede pasar algo aquí pero ahora como te digo como fue muy rápido no supimos nunca planear bien y a mí ya me agarraron por una fecha en otro lado y ya me fui solo y ahí me acomodaron con Gerardo Ortiz ¿cuál fue tu primera fecha? ¿te acuerdas? sí era en este de esos pueblos de California de San se llamaba en Cochela Cochela en Cochela esa fue tu primera fecha sí ahí fue mi primera fecha está aquí cerca de pues está como a una entonces en el festival mamón de Cochela andaste en el festival de Cochela estaba como una hora y media de Los Ángeles y fui pues era como una tipo parecillo ahí no esos bares es que tengo una cosa yo lo respeto a ustedes porque el regional mexicano para que ya estén las grandes ligas te tienes que chutar esos pinches parecidos donde vibrote pesado sí va puro puro mexa bien pedote les encanta aventar botes no sé como que yo hoy voy a pagar 50 dólares por aventarle un botellazo y si no gustas botellazo y siempre se termina en putazo literalmente así fue pero está chido porque te curte sí así empecé y hasta la fecha todavía hacemos fechas si te tocó algún botellazo sí pero curiosamente fue acá en México no allá este sí allá para el sur sigue de repente se trata y nada más y nada más y nada más oye carnal y empiezas el baile del botellazo abres un show de Gerardo ajá ahí empecé con él pues abriéndole shows a él y este se te acerca su disquera o ya estabas con ellos pues firmé ahí pues la disquera es era del récord del récord y este y pues ahí duré muchos años y y como te digo yo creo que en el los primeros seis siete meses yo dije bueno pues parece que todo va bien ok a lo mejor puede ser bien y ya le dije apá la neta pues aquí no va a quedar voy a poner una gazonera acá entonces te quedaste en Los Ángeles sí me quedé como si yo iba por un mes nomás a lo que iba y pregunta porque esto se lo ha dicho a mucha bueno es cierto hay poca gente que conozco aquí en Los Ángeles pero te gusta vivir en Los Ángeles primero California es carísimo no es lo mismo de vivir en Sonora sí no no y es carísimo y tú estás estando en México tú sabes que sales a la hora que quieres tienes ahí la ventaja de que están tus amigos el dejar todo irte a Estados Unidos muchos creen que es el sueño americano pero no es tan fácil no no sí sí es bien caro vivir la verdad pero bueno pues uno ciertas cosas lo que siempre lo comparo sí porque digo bueno sí ciertamente a lo mejor si viviera en México pues estaría con la familia o así pero también el pues bueno que nosotros cantamos corridos y todo ese rollo pues es un tema un poquito pues la inseguridad para nosotros sí yo creo o sea bueno como yo lo veo está más caro pero las cosas que te ofrece estar allá estás hablando que juegan los Lakers si no te gusta me das tu casa la tuya porque tú si te harías fascinado ir a ver a los Lakers que ir a ver a los Tigres sí claro ir a ver a los Lakers a los Warriors a los Dodgers ¿qué vas tú? ¿te gustan los deportes? no me gusta mucho pero sí 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 me ha tocado ¿se ha sido a los Lakers? a los Staples Center pero quería preguntarte algo que platicaste muy cierto es eso la inseguridad en México ¿te ha pasado alguna amenaza? no me ha pasado amenaza gracias a Dios a pesar de que canto corridos no he tenido amenazas pero pues no pues estás más propicio a eso a que tal atender la posibilidad entonces por un lado pues digo pues lamentablemente pues es mi tierra mi tu México pero pero sí la tranquilidad que tengo de salirme de casa en Estados Unidos y que mi esposa y mis hijas pues anden como si no no tiene precio yo normalmente traigo quiero mostrarte algo traigo siempre traigo esta escuadrita y te la quiero regalar esta le llamo la muñequita Elisabel ¿por qué? te la quiero regalar te la quiero regalar aguas, aguas, aguas ya me tiraste el foco le pegó el foco ya entró la planta ya entró la planta aparte aquí traigo un Twinkie ah no tiene nada tenemos otro invitado que queremos invitarlo aquí contigo pero no hay ningún problema un invitadillo un invitadillo un gran invitado ustedes me dicen si está listo todavía no ¿verdad? ¿qué es su chihuahua? y otra cosa chequen por favor el Instagram de Buenas Noches Don Femat ahí pongan si están ahorita también viéndolo en YouTube en vivo que si quieren mandarle un saludo especial a Regulo Caro aquí está yo sé que hay muchas fans bastantes fans en la ciudad de Monterrey y si quieren un saludo especial 350 pesos me depositan a esta cuenta que va a estar y yo hago ahorita le tumbo el Whatsapp y hago que se los mande hay gente culera que hace eso ¿tú cobras los saludos? no, no ni yo ¿las fotos las cobras? tampoco yo tampoco pero no, pero pues te va con ganas en el juego es que sería una mamada que por ejemplo que los grupos que les estoy dando con Mara ahorita no te tomen las fotos seis mil fotos pero bueno seguimos con el programa y tenemos otro invitado mi querido Kevin para que me lo presentes porque hoy tenemos un excelente excelente cuadro de invitados en Buenas Noches Don Femat ¿quién tenemos esta noche? hoy nos acompaña un Tik Tok que es reconocido en todas las redes sociales el más viral de todos estos tiempos con nosotros Avesa que bueno que vienes un aplauso ¿sí conocías a Reulo Caro? lo conocí hace tiempo ¿en dónde lo pongo? ¿tómen de ciento los dos? ¿qué cosas? ¿qué cosas tienen de estilo? oye hermano ¿por qué vienes empercherado? ¿qué pasó? bueno mira tenemos algo de qué preocuparnos una pequeña amenaza diría yo pero no como veo que te gustan acá las armas aquí estoy viendo la que está en la mesa y todo ese rollo yo también traje la nueve que merece su pelo no sé que a mi compadre se le salga un tiro a la mierda vengo preparado hombre prevenido vale por dos aunque yo sea medio carnal yo estoy sorprendido contigo el flow que traes o sea veo los videos y dices tú güey te digo una cosa bailas las morras las morras se te o sea te aman no el carisma que trae mi compadre el carisma que tienes carnal ¿cuánto llevas a ver siente la música siente la música siente la música siente la música no 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 espérale quítamela 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 china ven acá quiero que bailes con mi comadre Abelito por nada ay 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 que triunjiro del programa vas a llegar justo no no ay 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 bueno antes de que venga los que me conocen en redes saben que me gusta lo exótico así que cuando las mujeres tienen chinas oye no te hagan olor ahí es un plus eh un olorcito a kebab fíjate como que todo lo que se me está antojando mira chaval mira la raca voy a por un clamatito comida china comida china comida china un clamatito una cervecita y mi papá me baila con la china sí vamos a bailar en china ponte acá en china acá ah cabrón báilale china es que no te hagan olorcito que tú china pero no hay poca y ti me pregunto ay aplausos a mi compadre muy buena onda pero ya le he hecho el ojo ya te he hecho el ojo china china por qué no te lo comes y me te voy a dar bueno bueno compadre cuánto llevas ya ahorita en las redes sociales ya diste el boom pero cuánto ya llevas chingándole oye dándole así macizo creo que como unos dos años de pandemia antes de la pandemia sí bueno de hecho a mí la pandemia cuanto respeto a las personas que nos faltan el día de hoy creo que a mí me ayudó un poco a aumentar tu contenido hizo que se viera más en la pandemia bueno es que en sí ella le daba ahí como que al youtube en aquel tiempo tú sabes el sueño de todo joven que no sea youtuber o algo pero cuando entré a la universidad le paré y las ideas eran como no muy planeadas así que estaba muy equis dije bueno ok le doy a la escuela porque aún sigo estudiando estoy estudiando ahí la licenciatura en economía ahí en en la cual bueno ya digo llegamos a preguntar que a qué kinder iba no te miré como en el kinder perdóname la pregunta estamos en el mismo kinder de hecho pero cuántos años tienes hermano de aquí depende de nuestra amistad carnal la neta la vas a sacar tranquilo no no es que te ves joven a la vera se me salió un pacto de bala a la vera la neta como en mi kinder no me dejan usar armas también traigo la resortera así que no hay pedo vamos a ver se puede o no se puede una pregunta para ustedes creen claro que se puede pero pues aquí depende cómo va a funcionar el rollo de cuántos años me ven yo sé que yo sé que de espaldas me miro de 8 no 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 ya de 8 de hecho ahorita que fui a comprar esta ropa ya está de 8 8 a 10 8 a 10 de 8 a 10 no pero pasa el bigotito de hecho mira hasta trae el perrito y todo bueno entonces de espaldas de 8 de frente yo creo que tienes unos 18 años yo te veo de 21 universidad unos no sean mentirosos traigan una cubeta yo la pago señores la neta tengo 22 unos 3 22 nada me te ves más joven 22 es que el pedo es el bigote si te rasuras y de acá y de acá cómo andas repitito china 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 por favor le di una cosa no de mamón pero la gente cheparita sí en la cama nos emparejamos te va a faltar bueno oye carnal y empiezas a hacer redes sociales empiezas a hacer mucho tiktok que es lo que veo pero quien fue el que te industria o sea tienes el camarada porque a lo mejor tú puedes saber que eres desmadre y todo pero hay un camarada que te dice ándale güey grabate esto o sea fíjense yo háganme cuenta que yo le intenté cuando pasó lo de lo de todo este río que pasó tiktok quítame el filtro a la voz leo ¿qué pasó mis coches? chíguelo chíguelo ya me pusieron la chabel o sea mira viejo tú sabes la neta ya venía tranquilo en eso miré que en el aeropuerto tiene aprovecho viejo voy con la muerte en corto acá me dejó uno acá al baño espistada en mente voy con la mole viejo no va a ser no va a ser la de mala se la de un impacto va a le encostrar en el pecho y va a le cacha no carnalo aquí la gente oye aquí encontraste este chingo de fans güey te chupan y yo les preguntaba que vienes para acá y la raza ah este huevo va mal ahorita una carnita asada periquiado ahí va ese rollo si sientes me la olvida por cierto no consumo nada para los que piensan que consume algo no nada si estamos de naturaleza y una vez aclarando lo aprovecho para aclarar porque es lo primero que preguntan vean que este va a tu ser canón no te mueres a veces sobre dosis de chocomila acá el pancho guacha guacha como vengo ahorita padre guacha como vengo ahorita viejo que chida yo sé que me va a salir un poco del tema pero guacha está hablando de músculos no sé si hablando de cuarentena y todo ese rollo tengo un músculo de cuarentena no sé si ustedes lo tengan no sé si en la izquierda no lo tengo tanto porque últimamente estoy diciendo diestro pero antes la cuarentena no sé si se nota acá le hizo agua la boca aquí a mi comadre a ver usted lo tiene si tiene el brazo no yo no tengo ni mucho yo si tengo novia compadre ahí va le beso les falta práctica viejones la neta constancia ¿quién fue el que te dijo? ay va de nuevo otra vez es cierto miren cuando pasó ese rollo de que estaba lo de tiktok la verdad a mi me ha dado un poco pena porque antes era más como de bailes y dije no mames que voy a hacer yo y en ese rollo acá bailando y dije bueno me hice unas coreografías del kinder y dije nada del intento el ratón vaquero y la chica nada nada mentira pero lo que hice fue de que a mi me gusta mucho lo de las rutas ir a tragar tierra y la chica en los razers entonces subí una recopilación sabes cuarenta vistas y se me fue para abajo el autoestima y dije que chingosa voy a tiktok entonces empezaron acá mis camaradas de que rollo pues sigue subiendo acá dije pero pues de que subo pues acá digo pues wey todo lo que lo que haces está curada entonces empecé a chicar las historias porque yo subo historias a instagram y las guardo y dije bueno pues vamos a ver que es lo que tengo ahí de instagram entonces prácticamente hice recopilaciones y las empecé a subir a tiktok pam 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 y de repente me recuerdo que el primero que pegó fue el segundo video que fue una recopilación del desmadre que hacía ahí de hecho en la universidad y yo pues oí de que en mi kinder pasa esto en el kinder esto nada más una recopilación y que a veces cuando voy a mí ir al walmart o al oxo es como ir a a six flags y me la paso mejor porque en six flags no me dejan entrar por la medida y en el oxo pues y en el oxo yo cotorreo entonces ahí sale un video donde estoy en un walmart agarro unas pelotas y pum les doy un patadón machín y se van acá y empezó el rollo lo subí me acuerdo que como a las nueve de la noche más o menos yo me puse a jugar acá play y le decía me fui a dormir sin checar acá lo del tiktok pues no estaba yo en ese rollo y en la mañana dijo que tenía medio millón de vistas dije que pedo con este rollo fue donde le agarré el saborcito y empezó a subir y prácticamente pues todo lo que tenía de instagram de años atrás lo fui subiendo y subiendo a tiktok entonces pues muchas veces pues es lo que subo primero lo subo a instagram que es cotorreo acá de nuestro día a día y después de ahí vemos si algo funciona y lo subo a tiktok y después le empecé a dar que a los a los lipsing a los bailes yo tengo un sueño contigo porque yo te sigo contigo pero no 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 uno no el baile del títere el baile del títere ¿se puede hacer el baile del títere? déjenme decir es un baile muy exclusivo viejo pero se arma ¡se arma! ¡en dos, pero! ¡grábame, grábame! ¡de volada! ¡que negado, que negado al viejo! a ver que dice el público se lo vamos ese baile exclusivo aquí a la tiktok ¡no! chécate este baile es la mamada bueno, el baile del títere ¿con qué rola es? pues una movidita y algo exótico subele, subele sorpréndenos chequenle nada más mi querido meme chequenle regula el baile del títere el baile del títere en Buenas Noches Don Fermat suéltala el títere el títere ¡el títere! el títere pero presto el compadre LA rok el títere ¿Cómo ves, Regulo? Vamos a hablarnos al chicle, güey. ¿A quién nos hablamos al chicle? Mi compadre sabe que... Regulo, ¿tú cómo ves? ¿Cómo que no digas que aquí nos hablamos al chicle? Porque soy el único, cabrón. Este cabrón, o sea, yo por eso lo admiro, porque a veces en México somos de bullying, güey. A mí de gordo, a ti de puñ... O sea, ¿qué te dicen? Pero cuando le hallas a que te adelantes al bullying, güey. Exacto, güey. O sea, hay gente, por ejemplo, que... Mi compadre Héctor, ¿a ti qué te tiraban bullying? Me decían, es que yo siempre he estado como que muy pompudo. Tragazables y... Este, caderas de señora. Caderas de señora, me decían. ¿Qué? Caderas de señora, me decían. Caderas de señora. A ti... Bueno, yo tengo también un baile de un títere. ¿Qué dijo? No sé, te escucho. Estamos ya en otro segmento del programa. Ya, ya, ese contenido ya pasó. Pero, mire... A ver, a ver, a ver... Ah... Es de títere, ¿qué onda? ¡Ven, togamos, togamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Préstamelo! ¡Préstame el títere! ¡Tengo una hora! ¡Eh! Está chido que tu títere juegue con mi títere. ¿Y tu nieve de qué es? ¿De qué es? ¿De qué es el ratito? ¡Oh, mucho! No, pero... ¡Ay, me he reído como nunca! ¿Cómo lo veo en regalo? Ese pedo de que ahorita la raza te adelantas a la carrilla y dices tú, espérate, güey, yo primero me vuelvo de mi pedo y después tú, güey. Pues yo pienso que es cuestión de... Actitud. De seguridad de uno mismo. Pues la seguridad que tiene... Tiene más seguridad que muchos de aquí. No, sí, yo ya traigo dos camaradas, machín, machín. Pero pienso que es más que nada la seguridad que uno tenga en sí mismo de decir, pues, si me hacen carrilla o lo que sea, pues... ¿A ti te tiraban carrilla, amor? La neta, no mucho. No creo, me tienen miedo. O tú eras... Oye, pero ¿tú tirabas carrilla? No, pues no era tan carrilludo. Bueno, pues carrilludo, pues entre los compas, compas, sí, pues, pero no así de... Con otra raza, así que no me he llevado. Es que mi camarada en el kinder era de los que juntaba y desjuntaba, entonces... Desde ahí se fue ahí... Oye, ¿ya te titulaste? ¿Verdad? ¿Ya te titulaste? ¿Dices que estás en la carrera? No, en diciembre de este año, primero Dios, y me titulo. Licenciatura en Economía. Economía. Sí. Licenciatura en Administración de Empresas. A gusto, pues, ¿se entiende? Economía y Administración de Empresas. Pues igual saliendo, si no pega mucho este rollo, pues de volar, blanqueamiento de cifras, lo de dinero, ¿verdad? No, 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 no. Mentira, mentira. Oye, regresando les voy a presentar un camarada que se llama Pepe Chambas. Ese vato tiene las dos carreras y les va a decir cómo pueden incrementar sus ingresos a lo que están haciendo. El vato es coaching, para que lo vean. Con dos sencillas aplicaciones, ¿o bien? Con dos sencillas aplicaciones y una venta de Real Life. ¡De volada, viejo, venga! Regresando tenemos, señores Kevin. Todos los días me trago mojones de millones de dólares. Literalmente no estoy comiendo excremento, simplemente les estoy diciendo que todos los días me levanto con el éxito. Con tres, tres. ¿Qué pedo, güey? Una aventurita de Pipo. ¿Qué pedo con el DJ que anda drogado? Pero hoy quiero pasarle esta información. El tip. El tip a mis invitados. ¿Qué era así una vez? ¡Regulo Caro! ¡Un aplauso! Y presenta a los invitados. Y el buen Abelito, ¡otro aplauso! ¡Vámonos de 100! No, parado. Vénganse para acá, vénganse para acá. Acompáñenme a mi pizarrón del saber. El pizarrón del saber. Yo quiero preguntarle a Régulo Caro y a Abelito. Régulo Caro, digamos, dime un negocio que tenga... Tu papá tiene gasolinerías. ¿Te puedo decir cómo puede tu padre incrementarse el dinero? ¡Huechicolero! ¡Cállate los hijos! ¿Cómo está? Está lo que es una gasolinera. ¿Cómo puedes hacer? Aquí tenemos la manguera. Aquí está la manguera. Y aquí está, obviamente, ¿cómo se llama? Las gasolineras caro. Ok. Ahí está, Régulo Caro. Y acá enfrente tenemos una vulcanizadora que... O sea, enfrente de la calle. Si me dejas de rayar en mi pizarrón, por favor, no podemos meter vulcanizadores. ¿Ok? Ya estamos así. Pon atención a lo que voy a decir. Tienes una gasolinera. ¿Cuánto te genera una gasolinera al mes? ¿Cuánto te puede generar? Vamos a poner 500 mil pesos. ¿Cómo estos 500 mil pesos lo podemos hacer 5 millones? Le faltó un cero. 500 mil pesos. Aquí tenemos 500 mil pesos. La coma, 500 mil pesos y cerramos el cero. No se la coma. Ok. Abelito, pon atención, hermano, porque estos 500 mil los vamos a subir a 5 millones de pesos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comprando otras tres gasolineras pequeñas de pueblo. Gasolinera de pueblo y estas, cada una te va a generar 100 mil pesos. ¿Cuántos son 100 mil tres veces? ¿Cuánto es al mes? 300 mil. 300 mil. ¿Por dos? 600 mil. Aquí tienes 600 mil pesos y los juntas con 500 mil. ¿Cuánto te da? 1 millón 100. 1 millón 100. Todavía nos falta. Todavía nos falta dinero. Nos faltan. ¿Cuánto nos falta para llegar a los 5 millones, Obrito? ¿En qué nos quedamos después? 1 millón 100. 1 millón 100 para llegar a 5 millones. 1 millón 100 viene faltando lo que viene siendo. 4 millones. 3 900. 3 900. Nos faltan 3 900. ¿De dónde vamos a conseguir esos 3 900? Aquí lo dan estrictamente. Inversión externa. Tú vas a pedir a la China, no, no vas a pedir a ser un OnlyFans. OnlyFans de puro pies. OnlyFans de puro despachador de gas. De puro despachador de gas. Yo te aseguro, por la tanga de la China, que eso te va a generar a ti los 3,900 millones. Oye, ¿qué se imaginó aquí mi compadre? ¿Por qué te imaginas tu tanga, perro? Porque me imagino tu tanga de repente. Ahí está la tanga. 3 millones 900. Pero, si no los llegas a conseguir, solamente tienes que hacer esto. Comprar 7 abonos de tígeres. 8 abonos de rayados. Y no ir al juego y rentarlos en 3,900,000 pesos. ¿Para qué? Para que tengas los 5 millones de pesos. ¡Venga! Opciones hay. Ahí está, opciones hay. De cómo quieran trabajar ustedes. Abelito, bórrame el pizarrón, Abelito. Abelito, te quería comentar. ¿Tú cuál es tu negocio, Abelito? ¿Cuál es tu negocio? ¿Qué es lo que te deja dinero? ¿El internet? ¿Tienes algún... Dinerillo. Bueno, pues hablando de OnlyFans, pues bueno, lo estoy pensando, pero... Yo me dedico a, bueno, va a sonar aquí un poco raro, pero ubicamos primero las zonas más importantes en cada región, por ejemplo, las zonas VIP, por ejemplo, en la ciudad, por ejemplo, de Guadalajara, Andares. Ubicamos al secuestro de perros y luego pedimos el rescate, ¿no? ¿Qué tip le puedes dar? Este tipo es un genio, ¿eh? Este tipo es un genio. Esto va a ser derecho de doctor, si alguien lo quiere hacer, pues se comunica para que nos damos mensaje con las regalías de este negocio. Primero, ubicas, aquí está una ciudad, ¿no? Ahí imaginándola, pam, 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 y acá está una ciudad que por lo general, bueno, un pequeño coto que por lo general están separados de la ciudad, ¿verdad? Que obviamente nos vamos en carro porque si voy caminando, pues llego rosado, entonces nosotros tenemos aquí lo que es un coche, ¿no? Rosadillo. Rosadito. Un coche, pam, 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 lindo. ¿Eléctrico? No, de esos de... El chimpán, la melodía. Y acá es un triciclo apache, ¿no? Para que no sospechen tanto. Ok. Entonces, te vas a los cotos, por lo general hay parques aquí, ¿no? Ok, hay unos parques. Pam, 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 tú llegas tranquilamente en tu carro, ubicas a la gente, y que está aquí pues paseando a sus perros. Ok. Después, pues en lo que juntan su caquita y lo que no lo hacen, pues ahí tú vas ubicando, ¿cómo se distraen todo ese rollo? Estudiarlo. Ajá, tienes que estudiar, ¿no? Y al siguiente día regresas otra vez, después de que estudiaste previamente a las víctimas. Ok. Entonces, tú tienes una persona que los va a distraer ahí, ¿no? Pues vendiendo algo, ¿no? Mira, venden mazapanes. Recogen la caca. Que yo por lo general también tengo otros tres niños trabajando para mí, vendiendo mazapanes, chicles ahí en las orillas. Entonces, ese es otro tipo de... No, 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 no. Ahí en el punto, ahí en el punto. Ahí en el punto. Es 20 tiburón. Yo me dedico a la 20 y distribución de productos del arroz en los kinder, entonces, no, tú sabes. Ese es otro ingreso, aparte. Pero bueno, ya después de que distrajiste a la víctima... ¿Tienes un microempezado? Señores, estoy haciendo economía, papá. Estoy haciendo economía, ¿no? ¿Y luego? Bueno, entonces, después de que ya distrajeron a la víctima, pam, clic, no, es un perro, no subes, obviamente, salchichitas, acá, algo bien. ¿Pero te ayudas o lo haces tú? No, yo estoy acá desde arriba dando las órdenes, traigo frente yo, papá, ¿sabes? Yo soy el típico niño que está en el parque jugando ahí en la resbaladilla, en el triciclo, con pobrebocas, acá pasando el dato. Pero supervisando. ¡De cinta, de cinta, de cinta, de cinta, de cinta que viene, aquí ya se distrajo el cliente, como yo... Entonces, llega... Pensé que montaba el perro, comentó historia. Ya, perdón, entonces... Le está dando ideas y fantasías. Bueno, hoy hablamos tú y yo, China. Entonces, ya, pues, después de que doy acá la orden, después acá machín, nadie sospecha porque entonces los demás niños, pum, lo suben al coche y le dan ahí para que no ladren, tú sabes, al chiquita, comidita, algo ahí, en dado caso. Y entonces nosotros lo que hacemos es esperarnos dos, tres días con el perro en la casa. Obviamente les damos buen trato para que no llegue mal tratado, su agüita. No lo bañamos ahorita mucho, ¿no? Por ejemplo, pero a los dos, tres días tú regresas aquí al coto y parte de la ciudad, tú te das tus rondas en el carro. Obviamente la gasolina va a salir después. Claro, en el empate. Y tú empiezas a mirar estos típicos postes de madera, así, lugarcito acá, acá, que tienen un dibujo. Se busca a mi perro. Comunicarse al... 01800, ¿no? Y ahí es donde sucede la magia, ¿sí? Entonces dice, se ofrece recompensa. Tú casualmente agarras tu celular. No, no, este tipo es un maldito genio. No contestan a la primera por lo general. Entonces vuelves a marcar y ya te contestan, ¿no? Y preguntan, ay, disculpe, ¿sabes qué? Que mire este poste, casualmente encontré un perro igual yo. ¿Cómo sí? A dos horas de aquí, la chingada. Tú lo haces acá difícil la situación. Dramatiza. El chiste es de que vas a estar tú a negociar, ¿no? No, pues estoy dando 5 mil, ¿no? Pues dame 7 mil, lo alimenté dos días, pues es que no sabía que era tuyo, acá y allá. Ah, eh, eh, eh. Llegan un precio, pero dejaron intermedio y ahí vamos haciendo. Entonces repetimos esa acción como unas 7 veces, 8 veces a la semana. Cuando andamos muy quebrados, pues más. Tú vas viendo ahí el rollo. Oye, ¿y si se te encuentran muchos perros? No, ¿sabes cuál es el problema, viejo? Que luego la gente empieza a sospechar que seamos los mismos los que los encontramos. Sí. Pues ya empieza a pagar sueldos y con la gente. ¿Tú sabes los precios de los perros? Pues, de perros. ¿Cuánto le das a este perro? Ese tienes que secuestrar. No, 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 no. A verlo, a verlo, a verlo. Ah, ya se fue, ya se fue. ¿Cuánto le doy? Anda sin correa. ¿Qué? ¿Qué? No, yo decía que sí tenemos un perro. Ah, sí. Ahora, Régulo, vas a implementar, digo, no, que secuestres perros, todo lo que... Muchos tips. De que a lo mejor saques tu nueva gasolinera. Sí, la verdad, sí. Aquí estaría chido que gasolina es caro y no damos tanto. Andes. Caralito, les quería preguntar otra cosa y a ver si ustedes me pueden ayudar. Oye, huele bien. Huele raro, ¿verdad? No sé quién ponen. Como a inglés, muchacha. Huele como... Les quería preguntar una cosa. ¿A ustedes les gusta, por ejemplo, la fiesta, verdad? ¿Les gusta la fiesta? El descontrol. ¿Tienes una pareja? O sea, ¿una novia o algo? ¿Tienes quién te regañe? ¿Alguien que te complete? Bueno, pues... Tengo... Barra, barra. Barra, barra. No, tengo ahí mi medio limón, pero pues así como que... Algo ahí, ¿no? Y ya, pues... Alguien, alguien. Alguien que metan presión, que metan presión así, pues... ¿Te regañan o te regañan? No, tres candados. No, tres candados. Claro, tú sí estás. Sí, yo ya. A ti que cantas música de yo soy... Y de repente, ¿sí te regañan o no? Pues, depende. Depende que esté cantando. Porque yo traigo un nuevo libro que acabo de sacar que se dice, ¿Cómo poder llegar a tu casa a las seis de la mañana sin que te regañen? Este libro sale... Best Seller. Best Seller, ¿eh? Sale la próxima semana y todavía no lo vendo. Y ya es Best Seller. Sigue. Y sigue a la venta. ¿Me lo puedes traer, carnal? Este libro me ha hecho millonario. Quiero que los lean. Este libro que acabo de sacar que se llama... ¿Cómo bailar breakdance sin rozarte las cingles? Maestro. Maestro. Chequen mis libros. Estoy por sacar también el... Me rozé, pero no me di cuenta. Y hay otro libro que se llama... Bésame las axilas, aunque seas mujer prieta. Así se llama. ¡Ay, güey! Todo tiene que ver... Son títulos para agachar al público, pero todo es... Clickbait. Son títulos muy exóticos, ¿eh? Oigan, y vamos a ir... Vente para acá, mi querido Héctor, a un reportaje, porque mi compadre Héctor, que es un chavo bien, un chavo de hogar. Es un chavo de hogar. El rey de las morritas. Pásale para acá, carnal. Ahí, güey, güey. Saluda a los invitados. ¿Traes un reportaje de qué, carnal? Oye, pues me fui a preguntar a la gente cuántas veces al día se avientan. Le ponen. Sí, le ponen. A ver, ¿cuántas veces al día se avientan? Con todo respeto. ¿Pero de qué cosa? Un roncito. A Jorge, cuando estábamos más... Yo cuando estábamos más jóvenes me aventaba yo hasta cuatro, güey. ¿Ahorita cuántos aguantas? Yo así era, así y así. Y ya. Uno y despacito. Y despacito. ¿Ahorita cuántas? No, pues que... Es un vaganón. Sin pena, sin pena. Cuando llego de gira, pues ando con todo labial. ¿Unos tres? Que cayeron las utilidades. O padre, ¿cuántos palitos he hecho? Pero cuando yo era grande... Nada. Ya no, yo todavía no pienso en eso. Cállese, si se ve ahí con todas las mujeres ahí, hombre. ¿Cuántos? ¿Unos dos o tres? Un medio. Medio. Bueno, ya con dos se completa uno. Sí. Ya que si le doy tres, pues una y media. Matemática simple. Ahí le va sumando, ¿no? Matemática simple. ¿Señor cachondo? Yo cuatro. ¿Segundo de quinta? Yo me aventé hace dos o tres semanas, dos, de chingazo, y me empecé a salir sangre en el ojo. Señor, ¿te acolaste? Señor, no traigo nada. Entonces, a ti, compadre, ¿cuántos palitos te han dado? Digo, ¿cuántos palitos te han dado? ¿Cuántos palitos te han dado? ¿Cuántos palitos te avientas? Buenos dos, medios buenos tres. ¿Y qué chidos? ¿Cómo queda la chava? ¿Bien? Bien contentas, mira. ¿Salador? Bien contentas. ¿Chava salvador? Sí, eso es bueno. Todas mis chicas. Vamos a ver el reportaje y ahorita regresamos con más buenas noches. Elito oficial en todas las redes, síganlo. Señores, nos vamos. Esto fue Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buen viernes. Ya. Si nos despedimos en esta noche, muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía.